Hola, mi nombre es América Lutz, yo soy de Sonora, México, y el trabajo que presenté en el Congreso Agua para el Futuro tiene que ver con la minería rural en esa parte de mi país. La minería no nomás consiste en aquellas grandes empresas que son transnacionales y que tienen una minería comercial, sino también una acumulación de pequeñas minas en muchas comunidades rurales que de todas maneras extraen agua y extraen recursos naturales. El objetivo de mi investigación es conocer cómo este cúmulo de empresas de diferentes tamaños y con diferentes perspectivas y con diferentes tamaños de comercialización van a adaptarse al cambio climático y cómo el uso de agua y las nuevas tecnologías que puedan implementar para economizar el recurso van a afectar a las comunidades rurales donde ellas están ubicadas.